Cuando sola me siento entre la arena y el mar Mirando el horizonte pensando si volverás Pregunto al sol que se esconde bajo esa nube fugaz Son tus dorados cabellos los que estoy viendo brillar Dime Neptuno, gadiotas que pasan Si he de tenerlo a mi lado otra vez Oh, qué bello sería tus caricias sentir Y acorpecerme en tus brazos entre la arena y el mar Cuando sola me siento entre la arena y el mar Mirando el horizonte pensando si volverás Pregunto al sol que se esconde bajo esa nube fugaz Son tus dorados cabellos los que estoy viendo brillar Dime Neptuno, gadiotas que pasan Si he de tenerlo a mi lado otra vez Oh, qué bello sería tus caricias sentir Y acorpecerme en tus brazos entre la arena y el mar Entre la arena y el mar Entre la arena y el mar ¡Gracias! ¡Gracias!